¿Os acordáis de Musa Wagué, el lateral derecho del Barça de 22 años, canterano, que está cedido esta temporada en el Pau de Salónica? Pues tengo muy malas noticias que he encontrado de él porque podría decir adiós al fútbol. Musa Wagué estaba jugando esta temporada cedido en el Pau de Salónica, procedente del Barça, lateral derecho de 22 añitos. Estaba siendo importante, estaba jugando mucho, aquí es un partido contra la Granada, que estaba en el mismo grupo de la Europa League, pero ayer llegó la tragedia. La carrera de Musa Wagué podría estar en serio peligro después de la grave lesión que sufrió en el último partido de la Superliga Griega. En un intento de salvar un gol rival, se dio con su rodilla de forma violenta con el poste y ha sufrido una múltiple lesión en su rodilla que, ya os digo, es muy grave. En esa acción se rompió el tendón rotuliano, el ligamento cruzado lateral, posterior y anterior de la rodilla derecha, una lesión muy grave que, ya os digo, podría costar en la carrera. Así que muchísima fuerza, muchísimo ánimo para Wagué.